¿Qué es la Secretaría de Educación? Participamos cuatro, de los participantes pues soy el que tiene el más amplio currículum, la mayor experiencia, 43 años en educación normal, en todo el sistema educativo, tengo doctorado, tengo estudios de tres licenciaturas, de cuatro maestrías, etc, etc. Definitivamente ya había concursado hace dos años, se negaron a hacer el cambio porque había ganado nuevamente y en esta ocasión con el cambio de gobierno parece que siguen en la misma tonalidad de mantener los grupos de poder, burbujas de poder y les digo brujas porque luego se desbaratan. Es muy probable que me vea obligado el día de mañana a declararme en huelga de hambre aquí frente a la Plaza de Armas porque más que por mí estoy luchando por la dignidad profesional de muchos maestros que se han revelado a las corrupciones y que han sido opacados, reprimidos y hechos a un lado. Entonces por todos aquellos que algunos ya incluso se jubilaron, otros siguen en activo pero que se han amargado la vida a causa de un sistema corrupto que se han manejado y que parece que permea y continúa en este 2016 y el que viene, definitivamente a nombre de todos ellos no voy a claudicar y nos dedicaremos de completo a esa lucha. Yo participé pues para director de Centro de Educación del Magisterio, es segunda ocasión, segunda ocasión que gano pero que argumentan falacias totales, tal vez se debe también a que uno de los amiguitos de Ismael Hernández Heras de un grupo de poder y de Hernández Camargo, es el director de todos los centros de educación normal, coordinador de las instituciones de formación de docentes y apenas tiene, apenas es un profesor de primaria. Entonces es increíble que pongan a un individuo de ese estudio a dirigir a todas las instituciones de educación normal. Luego se preguntarán y le echarán la culpa a los profes que somos los irresponsables, los que no trabajamos y que el Estado está perfecto, cuando todo proviene de la mala, falsa, inútil e inoperante administración pública, con un desconocimiento fatal de que la educación debe estar en manos de los educadores. Bueno, pues esta situación definitivamente ya no puede ser soportada y si hemos dado la posibilidad, el margen de la duda a este gobierno, pues parece que cada día se va alejando de sus propostas iniciales, como suele suceder en todas las campañas políticas, pero el pueblo está despertando y el pueblo tendrá que poco a poco demostrar que tiene fuerza, que es el poder mismo y tendremos que irlos ejerciendo poco a poco.